¿Qué es el presupuesto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia? Este es el presupuesto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, pero realizado bajo las directrices de Montoro. Este no es nuestro presupuesto. Sí que efectivamente le ha elaborado el Ayuntamiento de Segovia, el equipo de gobierno, pero, como digo, con las limitaciones impuestas y establecidas por el ministro de Hacienda, con las cuales no estamos de acuerdo y, por tanto, lamentamos que un presupuesto como el de la ciudad de Segovia quede encorsetado a las líneas que ahora mismo veremos y que va a destripar el concejal de Hacienda, para nuestro punto de vista, como digo, es una lástima. Es una lástima porque se pierden oportunidades de inversión, se pierden oportunidades de creación, de más creación de empleo y se pierden oportunidades de mejorar sustancialmente este presupuesto. No son nuestros presupuestos, son los presupuestos que hemos tenido que realizar con las condiciones que nos ha establecido el gobierno de España, con las que no estamos, como digo, de acuerdo en cuanto al Ayuntamiento de Segovia, porque nos tratan como si fuéramos un Ayuntamiento endeudado, como si fuéramos un Ayuntamiento que no cumple con sus objetivos de estabilidad presupuestaria, de reducción de déficit y, por tanto, de austeridad en el gasto, el imponernos unas reglas como si fuéramos morosos, como si fuéramos despilfarradores o como si no supiéramos controlar nuestra situación y nuestro gasto, nos parece totalmente innecesario y, por tanto, estamos en contra de ello. Ello, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nos impide, para que ustedes tengan también la cifra, gestionar aproximadamente unos 30 millones de euros más.